Con herramientas innovadoras contra la brecha salarial, es un proyecto europeo promovido por la Fundación Wage Indicator y del que forma parte la Federación Servicios Comisiones Obreras. Este proyecto tiene como objetivo analizar cómo reducir la brecha salarial a través de los acuerdos colectivos. Todos aquellos acuerdos que incluyen cláusulas destinadas a eliminar la brecha salarial son almacenados en una base de datos que se nutre con acuerdos de 55 países distintos. Esta base, que existe desde el año 2012, está pensada para que los agentes sociales de todo el mundo compartan, comparen y se fortalezcan a la hora de luchar contra la brecha salarial. Empezábamos de cero y aquello era de ensayo y error, qué hacemos, por dónde empezamos y lo que hicimos fue mirar quién tenía plan de igualdad y observar qué estaban haciendo en otras organizaciones. Casualmente, el plan de igualdad en el que nos fijamos para redactar el nuestro fue el del Banco Sabadell y hoy estamos aquí en esta mesa Banco Sabadell y Mutualia. O sea, que hemos cerrado el círculo. Me gusta mucho poder decirlo públicamente porque de eso se trata, de poner en común y luego cada cual ir adaptándolo a sus necesidades. Esos procesos de maternidad hacían que las empleadas durante sus bajas maternales tuvieran un paréntesis y ahora lo que hemos acordado es que ese paréntesis salarialmente no va a perjudicar a la empleada sino que va a ver cómo va a seguir percibiendo su remuneración variable. Si existe un cumplimiento propio por parte de la empleada, se tomará ese cumplimiento propio y si no, se considerará el cumplimiento de la unidad a la que está asignada para poder pagar esa remuneración variable. Para eliminar la superrepresentación que hay en los puestos de mando y cuadros de la empresa y con ello la brecha salarial que existe en esos puestos, hemos pactado una medida que recoge que para el proceso de selección del puesto de mando, en igual de condiciones, se tiene que escoger al seso subrepresentado hasta que alcance al menos el 40% de representación. Trabajar contra la brecha salarial es precisamente trabajar contra probablemente la desigualdad más flagrante y primera que se produce en el ámbito de nuestras sociedades y nosotros tenemos la magnífica capacidad y la magnífica herramienta que es la medición colectiva, es decir, acordar con la contraparte que se establezcan nuevas reglas, nuevas costumbres, mejores prácticas y una sociedad mejor.